Y dejamos este tema y pasamos al tema político. Ayer se llevó a cabo la primera reunión de gabinete del gobernador Martín Yar Llorá en la ciudad de Cruz del Eje. Y de ella participaron todos los ministros, inclusive el ministro de Salud, Ricardo Piekensteiner, quien decía esto en Diálogo Compuntal. El último desafío que tiene el Ministerio de Salud en este momento es atender a todos nuestros pacientes. Con todas las herramientas, con todos los recursos, con todo el ingenio y con todas las estructuras públicas, privadas y universitarias con las que contemos para este fin. El proyecto que el gobernador tiene de lo público-privado es básicamente que la gente tenga acceso a la salud de la forma en la que nosotros podamos, que estemos accesibles a ellos, que la gente pueda ser atendida. Y la defensa de la salud pública, dijo también. Y la defensa de la salud pública, porque la salud pública es la de todos. Quien va a un hospital o quien va a cualquier otro lado a hacerse atender. Todos necesitamos salud y todos nos merecemos la misma salud. Quien la provea no necesariamente tiene que ser de un lado o del otro. Los pacientes tienen que tener la misma equidad y la misma posibilidad en marco de una salud para todos. La palabra de Ricardo Pieckensteiner, quien es ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Ayer estuvo junto con el resto de los 13 ministros del gabinete provincial en Cruz del Eje. Un gabinete encabezado por Martín Yarllora, quien estaba acompañado por la vicegobernadora Miriam Prunotto. En el marco de lo cual hizo declaraciones Martín Yarllora, que las va a plantear ahora en la reunión que van a mantener o que están manteniendo, porque ya comenzó, los gobernadores con el presidente Javier Milei. Concretamente, Yarllora dijo que va a acompañar el ajuste fiscal del gobierno nacional, pero reclama un programa de desarrollo. Porque si ajustamos y no generamos desarrollo y producción, poca suerte va a tener el destino al futuro de la República Argentina. Dijo el mandatario provincial en declaraciones a los colegas de Cruz del Eje ayer cuando visitó esta localidad en el marco de su primera reunión de gabinete. Y los distintos ministros también estuvieron haciendo visitas allí, por ejemplo, el caso de Liliana Montero, quien es ministra de Desarrollo Humano. Visitas a distintos dispositivos concernientes a esta cartera provincial, viendo las necesidades, escuchando a la gente. Queremos escuchar a la gente, dice el ministro Yarllora, para también tener un diagnóstico completo de lo que está sucediendo en los distintos rincones, en las distintas latitudes de la provincia y de allí preverlas y proveer las respuestas que a la gente le hace falta. Por ejemplo, aquí en Río Cuarto, después del temporal que hemos sufrido el fin de semana pasado, la provincia envió ayuda, colchones, frazadas, chapas para techos. Se volaron muchos techos aquí en la ciudad de Río Cuarto. Más de 115 milímetros de agua cayeron con vientos que tenían ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. Una cuestión que nunca la habíamos vivido en Río Cuarto. Parecía que se hubiese sucedido una serie de lluvias continuas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Y están recorriendo las casas, sobre todo las casas humildes que han sido afectadas, los funcionarios de la Subsecretaría de Políticas Sociales, según nos acaba de informar la Municipalidad de Río Cuarto.